En estas fiestas navideñas quiero agradecer, agradecer por la unidad, agradecer por la salud, agradecer por la familia y agradecer por todo lo bueno que nos ha ocurrido en este año 2020. Estamos trabajando para servirte mejor, estamos trabajando para que te sientas orgulloso de ser parte de la familia EDESUR y que recibas el servicio eléctrico que tú te mereces. Nuestros colaboradores y colaboradoras queremos desearte una feliz Navidad y un próspero año 2021. ¡Feliz Navidad! EDESUR, toda nuestra energía para que vivas mejor.